Hay algo de vos, hay algo de mí Sueños, despierto en mis sueños Estoy perdido en el tiempo, tampoco se viene el lugar Sueños, sueños sureños Sigo a pesar del sol, besando la miel de tu flor Y algo me cerca, y algo me aleja de vos Y hay algo de vos, y hay algo de mí Que vive de sueños para seguir No voy a caer, no voy a pelear Buscando en un mundo bajo mi pulgar Y hay algo de vos, hay algo de mí Personas que marcan siempre fácil En algún lugar te voy a encontrar Los sueños que digo renacerán Sueños, sueños prohibidos Quisiera estar más allá Quisiera estar más allá Y me quedo en el mismo lugar Y algo me acerca, y algo me aleja de vos Y hay algo de vos, y hay algo de mí Que vive de sueños para seguir No voy a caer, no voy a pelear Buscando en un mundo bajo mi pulgar Y hay algo de vos, hay algo de mí Personas que marcan siempre fácil En algún lugar te voy a encontrar Los sueños que digo renacerán Y hay algo de vos, y hay algo de mí Que vive de sueños para seguir No voy a caer, no voy a pelear Buscando en un mundo bajo mi pulgar Y hay algo de vos, y hay algo de mí Personas que marcan siempre fácil En algún lugar te voy a encontrar Los sueños que digo renacerán